Qué cruda, qué cruda moral, por lo menos, le espera al senador Félix Salgado Macedonio, quien amenazó el día de hoy con desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, ni sus magistrados, si sus magistrados no se someten a los planes de austeridad republicana, así lo dijo el expresidente de Acapulco, hoy legislador de Morena. Vamos a escuchar. Que se dejen de argucias la Suprema Corte, estarán fuera de la ley porque van a estar cobrando salarios fuera de lo que dice la ley y si no se ajustan a lo que dice la ley, porque están obligados a eso, estaremos aquí planteando la desaparición de la Corte de Justicia, de plano, de plano, claro, claro, por supuesto que sí. Si Zedillo desapareció la Corte, quitó a los ministros, Zedillo tuvo el valor y la capacidad y la inteligencia para quitar a los ministros y elegir a otros. Si estos no quieren, bueno, pues nosotros tenemos la facultad o no tenemos la facultad. Bueno, entonces sí podemos quitarlos y poner a otros. No, no, estamos en México, no estamos en ningún otro. Como cuando te ibas de peda y llegabas a la clase de seis ahogado. Así Félix Salgado Macedonio. Y la verdad es que los que estaban ahí soltaron la carcajada, propios y extraños, presentes en la reunión, no pudieron aguantar la risa. Había gente de las Comisiones Unidas, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Pues a la amenaza de Salgado Macedonio, al parecer, él se veía muy serio, tanto que después todos se quedaron incómodamente callados. Además, para argumentar esta atrocidad de acabar con el máximo órgano judicial, un poder independiente a los dos poderes sometidos al presidente Andrés Manuel, y cabeza del Poder Judicial, el político motociclista, cantante. Híjole, si no se acuerdan, les tengo una sorpresa al final del programa. Hizo una referencia a 1995, cuando Ernesto Cedillo, en ese momento era presidente, usó la mayoría priista en las cámaras para jubilar a los ministros de la corte. Cosa que logró, y por cierto, entre el 31 de diciembre de ese año y el 26 de enero de 1996, no hubo ministros. En nada se parece al viejo Pría Morena. Volviendo a la mala copa política, no es la primera vez que vemos un legislador amedrentando a otro órgano del Estado. En septiembre del año pasado apenas, cuando estaban estrenando los escaños en la Cámara de Senadores, el senador Ricardo Monreal, ¿se acuerdan?, planteó y luego frenó la desaparición de poderes en Hidalgo. En noviembre, justamente, Salgado Macedonio, ahora en Morena, lanzó la amenaza a los gobernadores de oposición y dijo que quien estuviera en contra de los superdelegados que había mandado Andrés Manuel López Obrador, le podía tocar la desaparición de los poderes. Ningún gobernador de ningún Estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional. Todo esto está por ley. Aquel gobernador que no se ajuste al alineamiento constitucional, aquí, desde aquí, se puede dictar la desaparición de poderes. Nunca en la historia política se ha dado la desaparición de poderes en un Estado donde hay mucha violencia, mucha corrupción. Entonces vamos a estar muy atentos a la actuación de todos los gobernadores. Una es aviso. Dos, ya me suena amenaza. Es la segunda vez que Félix Salgado Macedonio amenaza con terminar con algún poder independiente de la República. Y en estos fugaces tres meses, dice, hemos visto que por error han borrado párrafos enteros a las leyes, han quitado la autonomía a las universidades. Hemos visto desaires y descalificaciones a órganos autónomos como el INAI, el INEGI, el Coneval. Y claro, la Cuarta Transformación se ha ido ahora, se pone en contra de la Suprema Corte, principalmente por no querer bajarse el sueldo y cuadrársele con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y ahora, pues ya están amenazando con desaparecerla. Y miren, sí, un consejo para la 4T. Si vamos a desaparecer cosas que no sirvan, Félix Salgado Macedonio sería el primero. Y la segunda cosa sería la Fiscalía General de la República, que para fines prácticos funciona igual de mal, o peor porque es nueva, que la PGR. Es más, si de eso se trata, entonces hay que echar para abajo todo este país. Y lo empezamos de cero, total, que son 200 años como nación independiente para volver a empezar. Y al menos 20 años tratando de crear contrapesos para los gobiernos. Miren, en serio, por no bajarse el sueldo, hay quien plantea desaparecer el único órgano independiente que es la cabeza del Poder Judicial, como Salgado Macedonio. No es la cabeza él, pero él lo quiere desaparecer. Y hay muchos funcionarios y legisladores que parecen estar dispuestos a hacer o decir cuanta babosada sea posible con tal de quedar bien, bien acomodados con el jefe de la 4T. Y para terminar, les tengo un regalito para que se acuerden de quién es Salgado Macedonio. En la raza oigo. La señora de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas, traicionaron al bolillo. La señora de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas.